Ahora siento lo que sentía Chado, lo que sentía Lucas Negro cuando estaba en una final con Racky, weón. Ay, ya pasamos, weón. Oye, si hay que... No, eh, fuera a jugar a TryHard. Cierra en el orto y TryHard. Oye, para, para. Llegó a hookear a alguien que no sea R ni Serafín y perdimos. Bueno, bueno, hey. TryHard de abajo porque Soniki se está jugando a sus vacaciones. No, no, no. Estopimos la línea, estopimos la línea y listo. Estamos en la Argentina, man. Nos estamos jugando el sueldo de un año. Está bien, ¿no? Es verdad. Bueno, cierre en el orto, weón. Ok, Soniki, olé. No, no, no. Yo igual, estoy muy nervioso. No, no, no. Está next esto. No está, listo. No está, listo. Estamos bien, ya está, weón. Cállate, perdedor de mierda. Vamos a ganar. Ok, joder, joder, joder. Cero risas. Ok, listo, listo. Porque se ríen menos 500 dólares. No, listo, listo. Cierre en el orto. Vamos a jugar, weón. Tenemos 12 segundos, está perdido. Está perdido. ¿Eh, hacemos la misma? Eh, sí, sí. Perdió la confianza en el ramo al toque. Está perdido. Sí, 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 es un estúpido, weón. ¿Mi Shibana? ¿Mi Shibana está rota? Sí, bueno, lo saben. Deberías haber huido. Ya no veo nada. Bueno, que pega arriba alguien, ¿no? Ya está perdiendo un guapo. Sí, ya perdé. Labraré mi propio camino. ¿Qué está jugando el jungla? Uh, no te vi, Kalo. No importa, no importa, no te preocupes. Va, Serafin Juliano, ganó el trade. Con esa pura mierda, bueno. Es que está rotísimo, Serafin. No, no, igual le hicimos caleta de daño. Está para jugar la media. Serafin mid está buena. No la ha jugado en el gol, pero me la juego. Serafin mid está buena. Tantos enemigos, tantos puñales. No tiene planta. Ok, Kali tiene punch. Ojo que se puede mover ahora. Kalo, acércate más, a ver qué tiene. No, es que no tenía la W, bueno. Si no, le voy corriendo, sí. Sí, pero igual. Tipo, cada vez que lo tiras el Kati, aunque no tenga la W. Atento, no son esto el Wukong. Ojo con los trades. Tú no tenías puerto más, así que cuidado. ¡Solado! ¡Bien, güey! ¡Corre, corre! ¡Que te puede ir el Wukong! ¡Corre, que te puede ir el Wukong! ¡Bien, tomada, güey! ¡Venga, la mina, la mina, la mina, andajo! ¡Ay, llegó el Wukong! ¡Legó el Wukong! Dime que es que te escapa ahí. ¡No, no, no! ¡No! ¡Flasio, flasio, flasio! ¡Flasio, flasio! ¡Gracias, Serafín! ¡Serafín, yo estoy acá, eh! ¡Sí, sí! ¡Taxio toda la W ahí abajo! ¡Vale, ¿eh? ¡Acaba de salir de W! ¡Hala, conche, tu madre! ¡Galio subiendo, ojo con el ulti! ¡Galio subiendo, ojo con el ulti! ¡No tengo mana! ¡Ya tengo que vaquiar, yo creo que va! ¡No, le he tenido una W más, sí o sí! ¡No! ¡Pero yo vaquio un hold, así que no saben! Necesito que no errar ningún minion. ¡No tiene flash en la Mumu! Necesito vaquiar, güey. ¡Listo, vaquio, vaquio! ¡Taca el Wukong, saca el Wukong! ¡Cuidado con el ulti! ¡No ganamos conto, no ganamos conto! ¡Tiene ulti en el Galio! ¡Ok, listo! ¡Yo estoy muy low! ¡El Wukong no vaquio, yo sí! ¡Así que le saco mucha ventaja! Y le saqué el campo también. ¡Estoy freeze acá, estoy freeze! ¡Cuidado con el Wukong que no va abajo! ¡No, no, no, estoy viendo, Tommy! ¡Estás gold! Ok, yo voy a vaquiar ahora, voy a vaquiar. Me gusta lo que veo, Tommy. ¡Cuidado con el ulti de Galio! ¡Acuál se esa, güeya! Ok, Carlos, desde ahora... ¡Tá un Wukong por abajo! ¡Un Wukong que matamos a alguien, sí o sí! ¡Dale! ¿Dónde está el Wukong? La ultima vez que lo vimos a Potsyper. ¡Está acá, está acá! ¡Aquí con el ulti de Galio! ¡Ah, bueno! ¡Ulti de una! ¡Bueno, bueno! ¡Galio sin ulti! ¡Galio sin ulti! ¡16-05 ulti Galio! No me quiere pelear, está muy muerto de mío. Está por top el... El Wukong. ¿Me sientes ahora? Ok, nos tiene ulti. ¿Podemos daiviar top, güey? Está Wukong en golems. Wukong en golems. Está para daiviar top. Nos tiene ulti el Galio. No, no, está Wukong acá. Está Wukong acá. Está Wukong acá. Pero no, pero estamos... ¿Y Galio no está? Vamos a hacer uno más. El Galio está en medio. ¿Qué tiene que ver, boludo? Si Galio puede ultiar, güey. Nos tiene ulti, estúpidos. Ok, quédate acá. Agarramos a Galio. Escucha, quédate acá y agarramos a Galio. Agárrele Wukong ahí en red. No, no, no. Quédate acá, quédate acá. Vá, ni Galio. Quédense acá, quédense acá. Escúchenme. ¿Dónde Piz jamás puede estar el coso, entonces? Agarré a Galio con un flecho. Vamos acá, vamos acá. Viene, 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 viene. No, vamos acá, vamos acá. No, me tengo que ver. No, yo tengo que ir a medio. Ya estuve mucho rato acá. ¿Vamos a ir acá? Agarrar a Serafín. Serafín, Serafín. Pero, güey. Bueno, guay. Mira que dice que la agarre y me la saca de la güey. Dale. Please, clean. Please, clean. Así nomás. Vamos a hacer dragón, dragón, dragón. Dragón, dragón, dragón. Vamos a botar ahora, Tomás. Que el weapon no tiene nada arriba. No he venido a hacer nada. Voy, 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 voy. Sera la güey. Uh, gasté ulti. Estaba en una esquinita la muu, güey. Galio bajando. Baqueo, baqueo a muu, baqueo a muu. Galio por abajo. Buena, buena. Estamos clean. Sigamos así. Galio debe tener ulti ya. Oh, el culiao se tiró a comer en la muralla, güey. Galio debe tener ulti. ¿Baqueamos? Tengo seques en base. Eh, no, yo no puedo baquear todavía. Ya, no vaqueo nada. No tiene ulti a hacer fin, eh. Ajá. ¿Todo juego en el Wukang no se manda esta vez? Tipo, un hook. Vamos a un bot. Sigue bot. Galio medio. El Wukang ahí, Wukang ahí. Vuyendo, 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 vuyendo. Oh, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, yo no puedo seguir ahí, eh. Si vos juegues, anda. Cuidado. No tengo mana, güey. Nada, te pasaste contigo. Ya, tengo que baquear. Yo estoy baqueando, ¿eh? ¿Estoy bien, Raki? Sí, sí, estoy bien. Wukang sin flash y sin ulti. Es lo que pega al Galio, güey. Oh, falla. O sea, va bajando el Galio. Ojo que creo que tiene ulti. O ulti ahí. La botley no se ve, eh. No está, no está. No está la mumu. No está la mumu. Mira, mira, está bajando la acera. Está bajando la serafin. Vamos a buscarla, ven, ven, ven. Vamos a ir a buscarla. No, yo necesito baquear. Yo necesito baquear. Baquear igual, voy a baquear igual. Ojo con el Galio. No sé si tiene ulti. Voy a armar máscara, si no, no le va a pegar nada. Este buen. Acá está la mumu. Ok, Tommy, cuidado ahora. Nos vemos al... ¡Tagú con bot! ¡Nirá al bot! Creo que me tiene un guía para atrás. ¡Nirá al bot! 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 ¡A la mulut! Le estoy grabando arriba. Estoy viendo, viendo, viendo. Le dejé guardar línea al Galio. Ya tengo hook en... ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¡Métan la wey! ¡Tenemos un canon! ¡Tenemos un canon! ¡Un canon! ¡Un canon de Gucci! ¿Acá? A la mumu baqueando. ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Vení Galio! ¡Tagú con acá! ¡Ya, ya! ¡El Galio lo vemos en medio! ¡Galio lo vemos en medio! Salgan, salgan, salgan de acá Torre, torre, torre No, yo tengo que ir, eh Galio mía, galio mía Voy a estar acá en el río Déjame esto de acá Eh, mira, mira, mira El a Mumu va a quedarse Va, 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 viene a Mumu, viene a Mumu Va, 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 va ¿A Mumu bot? Está a Mumu bot, bueno, no matamos Bueno, no, no matamos Voy, voy, voy Tira, tira la E Yo estoy fiadísimo, eh Yo estoy watch Sony también Sí, sí, yo estoy bastante bien Llegamos en torre acá No puedo pegar solo Ok, yo voy a vaquear Voy a vaquear, tengo Sony ahora Estoy para pelear un drama Estoy acá, estoy acá Oye, intentemos sacar Ahí, vale, vale Bueno, bueno Bueno, bueno Eh, heraldo, heraldo, heraldo Hagan el heraldo Hagan heraldo Puedes ir top, puedes ir top Anda top, anda top Rankis Voy, voy, voy Nos defendemos Sony Yo tengo Sonya, yo tengo Sonya Dale, dale Tomi, ando yo No, 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 no Puchea, púchea Péale la torre Péale la torre Ok Ah, por cierto No se mueran nomás Está el galio detrás tuyo ¿A dónde juego? Oh, no me he ¿Estás bien, Rocky? Cuidado, no hay torre Cuidado, no hay torre Cuidado, no hay minios Creo que estoy bien Igual el heraldo va a pegar a bots Voy a vaquear No, te tiré de vuelta No soy yo bueno No puedo creer que no murió Igual Me fui, me fui, me fui, me fui Tranqui Eh, yo, yo, Sonya Ven acá, ven acá, ven acá Ok, ok Ojo con el ulti de Galio 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 Está W con bot, W con bot ¿Dónde está Galio? No, está Galio Acá, 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 acá Va a seguir tirando Q W con el Zulu Ok, voy a tirar torre Amo un bot Estoy yendo acá, Galio ¿Se puede? Ahí, regaleo, regaleo Vaqueo la bot Yo voy a vaquear después Gasto Ignite el Galio Está dragón, está dragón Yo voy a vaquear Yo voy a vaquear también Tener cuidado Vamos, dragón Me están caí Me mataron, me mataron Bueno, hay tres bots Hay tres bots Dale dragón, dragón Dragón no Estoy yendo Vamos Puedes ir, dragón Dragón, dragón Está muy low, está muy low Le rompes el orto Dale, vaqueando Está vaqueando en el bush Está vaqueando en el bush Está vaqueando en el bush No voy a ir Bueno, bueno, bueno Word, word, word Bueno, quédate Word, word, word El 10 voy a guardear medio Para que vean donde te pago el Galio El Galio está fuerte, culiao Yo tengo que quedarme acá, Dragón Ok, ok Voy para todo El Galio está fuerte Tiene full AP Tenga un cuidado Y el mediano tanque Yo estoy pelaciado Puedo matarlo, es real Puedo matarlo, puedo matar Voy a matar a la... Ah, se me afina igual, eh Cuidado, no está Galio No está Galio Bueno Bueno Sigo 4K de oro No está Galio, no está Galio No está Galio Cuidado Matalos, matalos, matalos Buena ratón, buena ratón No, la concha de tu madre Estoy subiendo yo Pero no está Galio Salió el varón Puta, de verdad justo se me desconecta esta mierda Buena Estoy acá, estoy acá Estoy acá Tengo jugo en dos Escúchenme Necesito que me escuchen en un segundo Voy a venir varón, vení varón Tommy, 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 vení varón Voy, voy hermano Voy, déjame sacar el canon Ah, me mataron No sé si le pegué yo Sí, le pegaste tú Eh, va la Serafine Va Serafine ¿Terminá? Terminamos, terminamos, terminamos Bien, la sube Me acabo de tirar un tíger, güey ¿Qué es esta mierda, güey? Dejo a esta güey de bot, pusheá y me voy Le flasheé, le pegué a la planta y me maté Cuidado, hasta acá la move Estoy poniendo el audio y estoy Me voy Ah, tía, súper fuerte Dicho, no te vayas a eficaz por arreglar la güey, güey ¿Sabes? Que si yo no tengo que hacer nada, güey Voy y ando a patarte, güey No sé qué Hay que tener cuidado igual con las TF, güey Ah, morí, man Ah, no te mueras Ah, en los cinco ahí, man Defendemos medio igual, tenemos El balón Que me está yendo, what the fuck A la güey, ah, güey Cuidado, cuidado No se maten todos, no se empiecen No La puta madre, güey Se metieron todos ahí Yo tengo, yo tengo el barón igual No pensé que estaban todos ahí No, si a mí igual me agarraron Tranqui, tranqui, estamos bien, güey, estamos re fideos Estamos bien, estamos Gucci Hicimos barón, también da mucho oro Ok, yo voy a ir para top ahora Yo voy a ir para top Ah, bueno, si igual hay una diferencia de oro Tengo 30 FPS, güey Pero por qué tampoco, güey No sé Supongo que desactivaste la otra juega, ¿o no? Sí ¿Vamos a mid con Racky? Para mí, es que Racky tiene Es que Racky tiene Es que Racky tiene Tenga cuidado que estos pibes van a correr los 5 mid Sí, bueno, tengan cuidado En medio, puchini, muéanse para mi lado No más, güey Tengo ítem Se han dicho todo el rato que van a hacer eso Ok, voy yendo para medio Bueno, nos peleamos en medio, no, nos peleamos en medio Peleamos en la jungla Dejé pulleado a Bot Es que Tommy hay que hacerme acá Galio Bot, Galio Bot Me contra pulleado Me quedo, me quedo ¿Podemos ir acá a buscar a la Mumu, tal vez? Ojalá, la Mumu también Tienes cuidado porque Galio Quiero iniciar en medio ahora Les quieren iniciar en medio Cuidado, no está Tommy, necesitamos Tommy acá Basta, basta, sacan, sacan No está Tommy, sacan Tengo TP, tengo TP, tengo TP Voy a baquear, voy a baquear Voy a baquear, tengo dos acá de oro Vamos a mid, vamos a mid, que Tommy te pegue Te pegue ahora, te pegue ahora y vamos Ya llegué, ya llegué Ale, real, ale, real Real, lo que queda adelante, Wukong Estamos bien, ayúdenlo afuera, ayúdenlo afuera Ven, caiteando, ven, caiteando que yo voy llegando Ven, caiteando que yo voy llegando Necesito baquear y TP o si no Listo, 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 para afuera Ok Bueno, así tenemos que pelear, Juan Tengo que desordenarlo Dragón, salió dragón Tuve que flashear, sí Yo tengo TP, eh, yo tengo TP Ah, vamos a estar, dragón Yo tengo TP Yo igual tengo TP, yo igual tengo TP Vamos, vamos No tenemos quien TP, Juan, no tenemos quien TP Creo que es mejor que Tommy no vaya a ninguna SAI Y aparezca uno y voltee de una Sí, yo En que inicia el primero, Ana Literal, ni farmeé, Juan Da lo mismo Sí, de esta altura ya vamos todos a punto de ir Bueno, esperé que le regal salte Vamos, mira, aquí en que inicia Dale, 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 dale Yo estoy acá, yo estoy acá Estoy, 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 estoy Estoy en a Mumu Acá, acá A la Mumu, a Mumu, a Mumu Buena, Juan Sacamos torres, safe Ojo con lo de engage Háganle pila al Sony, Juan El Sony está low Acá peguenle tranquilo Dale, burden 10 Issa dice José Carlos, saca este seguro Stefan, saca estej ENCEcinve... Dragon, Dragon, Dragon ¡Luchero, parón, 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 parón! ¿Vos estás seguro? ¿Estás chequeada esta gol? No tenés vida Sole ¿Cuidado Sony? No, pero yo tanqueo, yo tanqueo Tengo ulti, tengo ulti todavía Yo esperaría acá, yo esperaría acá, ¿puedo esperar acá? ¿Puedo esperar acá? Eh, creo que está... No se muestren Dale, dale, dale Wukong, Wukong Agarra acá ¡Bueno, bueno, bueno! Muy buena, muy buena Cuidado, parón, parón, parón Parón, parón, parón ¿Este P, junto? Sí tengo TP Agarra acá, dale, agarra Ah, se pasaron pa'l pico No pude salir, Wukong De ulti va a maitear, maitear de ulti Viene a Mumu, viene a Mumu Yo me estoy muriendo Listo Buena equipo Qué ulti me pegué ahí, Wukong Buena Ese ulti no fue manual O sea, no fue automático Si tenéis que esperar a que le vea el salte nomás y le mandéis pa' atrás Y lo hacemos pico, Wukong Eh, voy a esperar un poquito de oro Para un ítem No, subo el Varon esta vez, por favor No, si igual son 10 de oro Si demasiado guiado también Eh, qué quieren hacer, quieren ir full medio o qué onda? Yo jugaría con la Z Andá topa, andá topa a pujear, andá topa a pujear rápido Yo tengo TP, me puedo... Eh... Acuérdense de lo en gauge No, yo quiero... Aunque tengas TP, quédate miss Vos dos el pide y cultea Pero que tenemos Varon ahora Si, no importa Es que acá no puedo quedarme en mi porque me van a hacer engage y me van a matar Cuidado Vamos ahora, listo, vení Ya pujaste, vení ahora Yo tengo que puchar uno más Yo tengo que puchar uno más Mirá acá Blue, mirá acá Blue Acá Blue No, no, espera, espera ¿Acá? ¿Amugo acá o no? Acá Galeo Bot Acá, acá, acá Metámonos a top 6, metámonos a top 6 Dale, dale Dale, dale, Wuyo Cuidado, jueganlo lento Yo estoy con R, estoy en el real, estoy en el real Murió, murió, murió Acá, acá ¡Bueno, Wuyón! Se sigue, se sigue, se sigue, dale Go, 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 go Me mató, va, me mató un minion Dale, dale Me maté a Galeo ¡Peta, Peta, Peta, Peta! ¡Peta, Peta! ¡Vamos, Rocky! Arriba, arriba, arriba ¡Peta! ¡Peta! No, no me dio el Peta, no me lo dio ¡Vamos, Rocky! Arriba, arriba, arriba ¡Peta! ¡Peta! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Ratón! ¡Vamos, Ratón! ¡Vamos, Ratón! ¡Juego de mierda, Valencio! ¡Juego de mierda, Valencio! ¡Juego de mierda, weón! ¡No! Y se me cayó justo el stream cuando me saqué el Peta No, pero yo te vi, yo te vi, yo te vi ¡Dale, dale! ¡Saca en el video, saca en el video! ¡Dale, dale! ¡O no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tengo TP, tengo TP! ¡Eh, TP, TP, TP! ¡Pera! Salgo en 10, salgo en 10, salgo en 10 ¡Ganan, ganan, ganan, ganan! ¡Ganan, ganan, ganan! ¡Ganan! ¡Que tanqueen a Minion! ¡Ya, gana! ¡Salgo en 5, salgo en 5! ¡Se gana, se gana, pegan, 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 pegan! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que padre, weón! ¡Finalmente, campeón, weón! ¡Finalmente, campeón, weón!